¡Alegramos con gran alegría y devoción el aniversario de nuestra Virgencita del Valle, de nuestra querida Vallita! Un día en que debemos de renovar nuestra fe y agradecer sus bendiciones durante todo un año y sobre todo, darnos la fuerza para seguir unidos, unidos, unidos como deltanos y como deltanas para seguir dándole prosperidad a un pueblo que tanto lo necesita. ¡Perdón! La mujer de Solana, un multicolor encanto, la laguna de Arestingas, con su atardecer tranquilo, que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y delero.